Asesinato o accidente, eso es lo que quiero que me respondas en la sección de comentarios luego de ver este video. Esta tal vez es una de esas videograbaciones no relacionada con lo paranormal que debería ser maldito por la impotencia que puede generar. He tenido que dividir estas pruebas en tres etapas. La primera, la historia. La segunda, el análisis. Y la tercera, el veredicto. Dos hombres jóvenes. Este pasado jueves en la República Dominicana, San Cristóbal, Jaina. A tarde de la noche y por razones desconocidas, estaban fuera del camión que conducían un Mack Truck. Esos monstruos que quieres lejos cuando los ves en la calle, muy cerca de tu vehículo. Ambos deciden encender lo que a simple vista pareciera ser unos cigarros. Algunos afirman que lo que inhalaban era algo más fuerte que eso y que incluso ambos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. La historia nos lleva hacia una situación curiosa a simple vista y que tal vez responde a la incógnita de las posibles razones que conllevaron a ambos a estar fuera del vehículo pesado. Es decir, el estrés. Ambos, para combatir lo último dicho, proceden a recostarse en el piso. Uno de ellos, al que llamaremos el sujeto de la camiseta roja, decide conciliar su sueño muy retirado del camión. Mientras que el otro, el sujeto de la camiseta negra, se recostó justo debajo de una de las ruedas traseras del vehículo. Los dos, dejándose arrastrar por el cansancio acosador y funeste, cerraron los párpados y se hundieron en el vasto jardín del descanso. Sucede que, pasado el tiempo, el sujeto de la camiseta roja despierta, se pone de pie y emprende una marcha decidida hacia el camión. Abre la puerta, toma asiento y, luego de varios segundos que se tomó para acomodar el interior del vehículo, cerró el paso, tomándose varios segundos más para poder arrancar. Luego, ocurre la desgracia. ¿Qué es lo que tiene que decir el sujeto de la camiseta roja? Según él, es inocente y afirma que no solo había estado pasando por unos días difíciles de extremo agotamiento físico, sino que, aquella noche, había sido la gota que rebosaba la copa y que, debido a ello, había olvidado momentáneamente que su amigo estaba allí. El sujeto de la camiseta roja también nos confirma que ambos, para matar el estrés, estaban divirtiéndose con sustancia un poco más alegres que la nicotina y que aquello contribuyó al desastre. Vayamos hacia atrás, cuando el sujeto de la camiseta roja despierta, le echa un vistazo a su amigo, quien todavía dormía. Yo, por supuesto, no te invito a ver el video, pero si decides hacerlo por tu cuenta, me podrás dar la razón. ¿Y qué tiene que decir la camiseta roja de los 7 segundos que se tomó antes de entrar al camión Mack Strzok? Tiempo generoso para recordar o dar un vistazo. El sujeto de la camiseta roja, luego de tomar asiento, dura aproximadamente 19 segundos antes de cerrar la puerta. Más que suficiente para intuir que faltaba algo. Pasaron 9 segundos luego de bloquear el paso. 35 segundos en total. Esto es un ejemplo de cómo una persona normalmente acelera un camión. Fíjense en la velocidad, totalmente diferente al paso de tortuga en el que iba la camiseta roja. Como si quisiera que las ruedas acertaran sobre algo. Mientras el sujeto de la camiseta roja cruza por encima de su amigo, este disminuye la velocidad del camión al paso de un caracol. Y es aquí cuando ocurre lo más sospechoso. El sujeto, luego de terminar con la vida de camiseta oscura, no solo detiene el armatoste a unos cuantos metros de distancia, sino que se para allí aproximadamente durante 5 segundos, como si intentase confirmar algo. El que nadie sabe. Hemos pasado por dos etapas, y solo nos quedan las posibles respuestas. Partiendo con que el sujeto de la camiseta roja sea inocente, entonces podemos afirmar que todo fue culpa del estrés y de las sustancias. Pero, si nos llevamos del análisis y afirmamos que la camiseta roja es culpable, ¿cuáles serían las razones que lo llevaron a cometer tal acto? Aquí te dejo tres posibles respuestas. La República Dominicana es un país bello, pero célebre en cuanto a violencia se refiere, y más si son por temas de infidelidades. Si nos remontamos a los hechos, es muy común que un hombre acabe con la vida de otro por asuntos de mujeres. Lo mismo una mujer con otra mujer. El dinero es uno de los asuntos más peligrosos, y su relación con la muerte es altísima. En el país latinoamericano, el dinero es sagrado, y para muchos significa la vida o la muerte. Es muy probable que aquel joven haya perdido la vida, por cuestiones monetarias. En todo el mundo hay grupos importantes, en donde las personas respetadas son de temer, y si desobedeces o traicionas, puedes terminar fatal, pero...